Mi nombre es Gustavo Tavares, soy artista de Uruguay, vivo y trabajo en Montevideo. Mi trabajo se ha caracterizado por un desplazamiento en diferentes medios, en la búsqueda de generar un texto visual sobre algunas inquietudes personales basadas en gran medida en investigar contradicciones en el concepto de civilización. Estas son llevadas adelante como series y se centran en la representación y en las tensiones producidas dentro de la sociedad de consumo, también dentro del sistema del arte, en las colecciones y archivos, en lo hereditario e identitario, en la memoria y la historia, en las adicciones, la cultura del sexo y la taxonomía. Por ahí se generan unos desplazamientos que se llevan adelante en una diversidad formal que va desde la pintura, el dibujo, el video, las instalaciones sonoras, los objetos, el grabado, la escultura. En esta ocasión presento una pieza sonora que se llama Charrúa, que tiene que ver con la etnia Charrúa, una etnia que habitaba el río La Plata y que sufrió un genocidio y el idioma que ellos hablaban desapareció, ya no se habla, solo quedaron 50 palabras que fueron rescatadas por el doctor Vilar de Bebo, que tomó nota de algunas cosas que le dijo una anciana y un anciano de la etnia Charrúa. Y bueno, yo conocí una descendiente y con ella nos pusimos a trabajar, hicimos algunas grabaciones de estudio de esas palabras, ella las va hablando. Y bueno, esta pieza fue exhibida ya en varias oportunidades, en la Bienal de Asunción en Paraguay, en la Bienal de Curitiba, también se mostró en San Pablo y en Río Janeiro en Brasil, en el Museo de Artes Precolombino Indígenas MAPI en Montevideo, en la Bienal de Montevideo, también se mostró en la Galería del Paseo en Punta del Este. Y bueno, ahora estoy re contento, feliz y agradecido de que se va a mostrar en el Esvaluar, en el Museo en Palma, en Mallorca, y bueno, esperando la inauguración de esto y bueno, contento.